Ahora le pasa, vámonos por ahí con lo más nuevo que trae para todos ustedes El Centenario del Sur en esta noche, suelta la primo A la Bajo Barre dice ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, ¿en dónde lo has dejado? Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Porque al decir verdad sin ti no puedo estar ya un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Porque al decir verdad sin ti no puedo estar ya un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a curar el amor, devuélveme el calor que dejó tu partida Verá, por favor, devuélveme el calor, devuélveme la vida